Guardamos, me falta entonces, falta Jimena, esperemos que se conecte, Jimena Gargiola, y comparto pantalla, wow, 8.38, muy bien, vamos a ver, la cuenta, y vamos a compartir, está un poquito lenta, ay, me dio frío, ahorita que salía, pero vamos, todo se puede chicos, todo se puede, ok, y vamos a empezar, paradoja, ¿habían escuchado esta palabra? Envolver al futuro. ¿Qué es Pedro? Envolver al futuro la escuché. Envolver al futuro, ¿quién dijo por ahí, sí maestra? Yo en filosofía, pero ya no me acuerdo qué significa. Ah, bueno, ok, les platico, no sé si ya, yo creo que si están enterados, mi esposo da también esta materia, en la tarde, ¿te sabían? Y si no, pues se los estoy comentando. Y si no, ¿sí? Lo había dicho. Les había comentado yo creo algo, y él la da en la tarde, y él está en unos cursos ahorita, y me dijo que si lo podía apoyar a andar en la clase, ok, le dije, está bien. Y le agarré la presentación de él, esta es la presentación de él, pero estamos dando los mismos temas. Pero acuérdense, yo siempre les pongo frases o ejercicios cerebrales, y él puso paradoja, le dije, ay, no, le dije, yo voy a quitar esto, le dije yo. Por eso, acuérdense de esto, que hay primero un hablador que un cojo. Le dije, ay, yo lo voy a quitar, le dije, voy a poner, no, sí está bien, me dijo. Pero ya empecé, dije, bueno, a ver, ¿qué es paradoja? Dije yo, ¿qué es? Y ya le dije, pero ¿qué es? Le dije yo. Yo tenía la idea, así como ustedes, que lo vi en filosofía, como dice Joana, que lo vi en la, en alguna película, en alguna serie. Entonces me puse a investigar, dije, pues vamos a buscarla, acuérdense. De eso se trata, de empezar a buscar nuevas ideas, más cosas. ¿Qué es paradoja? Le dije yo. Pues es algo, dice, que decimos que no tiene sentido, pero que en realidad sí es. Y aquí se los voy a poner con esto, que me puse a investigar. ¿Qué nos dice ahí, Alejandra? Ale, espera, Alejandra. Dice, el amor hace posible la paradoja de dos que se vuelven uno, sin dejar de ser dos. Así es. Bueno, ahí me puse, gracias, Ale, me puse a investigar. Y cuando nos enamoramos, nos dicen por ahí, con uno que coma ya, el otro ya. O como les puse aquí, lo que me encontré. Yo no lo escribí, pero sí lo había escuchado. Dice que de dos que se vuelven uno, sin dejar de ser dos, ya no son dos, van a ser uno solo. Sí hemos escuchado eso, cuando van a las bodas, o cuando andan de novios, o cuando ya los matrimonios, ¿verdad? Ya no van a ser dos, van a ser uno solo, pero más sin embargo, seguimos siendo dos. Seguimos siendo dos, ¿verdad? Dos personas. Entonces, esa es la paradoja, que a veces no entendemos realmente. No le da, encontramos congruencia a lo escrito, pero pues ahí está. Eso es. Y aquí está la última, para empezar ya con nuestros instrumentos financieros. La paradoja de la vida. Y esto me llamó mucho la atención, por eso los quise compartir con ustedes. Cuando estamos niños, o estamos creciendo, nos sobra tiempo, nos sobra tiempo, nos sobra salud, porque estamos sanos. Pero no tenemos dinero, no tenemos dinero. Luego, cuando estamos jóvenes o estamos trabajando, nos hace falta tiempo. Muchos de aquí, de los que estamos aquí, que trabajamos, que estudiamos, que le ayudamos a la mamá, al papá, al amigo, al novio, a la novia. Y tiempo es el que nos hace falta. No sé si les pasa eso, que hiciéramos tiempo, tiempo para hacer todas las cosas que traemos el mente. Y a veces, pues nos sobra, tenemos salud, gracias a Dios, y tenemos, pues nos queda un poquito de dinero. Pero cuando ya estamos, sí, ya estamos mayores, un poquito mayores, tiempo, ¿verdad?, es el que nos sobra. Vemos a los señores ahí sentados, o viendo la televisión, o leyendo, tiempo es el que les sobra. Y salud es la que nos hace falta, la salud es la que nos hace falta. Y, pues, les sobra dinero, pues algunos, ¿verdad?, no todos, pero algunos, la mayoría de las personas mayores que ya tienen su pensioncita, como le dicen por ahí. Entonces, pues, ahí se los dejo. Esa es la paradoja de la vida, que a veces no entendemos, ¿verdad?, no le entendemos la sensación, pero se da, se dan los casos. Entonces, por ahí se los dejo, si quieren investigar más adelante, ¿sí? Yo nada más los quería, les quería mostrar esto, y vámonos a lo que vamos a ver el día de hoy. Instrumentos de inversión, instrumentos de inversión. ¿Qué se les viene a la mente con instrumentos de inversión? ¿Qué han visto, maestra? Tengo economistas, tengo contadores aquí. ¿Qué han visto, maestra? No hemos visto nada. ¿Qué se acuerdan? Con toda confianza, chicos. Vamos. De los CETES. Jocelyn, de los CETES, ¿te escuché? Sí, pero no me acuerdo qué era. Por ahí vamos, por ahí eso vamos a ver ahorita. Muy bien, ¿quién más? Gracias, Jocelyn. ¿Quién más? Maestra, yo no tengo idea. Gracias, Johanna, así es. Gracias. Ahorita lo van a ver. Me acuerdo, maestra. Matos, así es, gracias. No los acortamos, maestra, o a lo mejor no lo hemos visto, o a lo mejor en otras materias lo van a ver más a fondo, ¿ok? ¿Quién más de los que estamos aquí, chicos? Alexis. Yo opino que es una manera, o varias maneras de invertir. Pudiera ser. Sí, eso es, Alexis. Por ahí vas bien. Vas bien. Ahorita lo vamos a platicar más a fondito. Muy bien. Fernanda, ¿qué se le viene a la mente con instrumentos de inversión? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Aacciones? ¿Aacciones? Sí, Fernanda. Ahorita lo vamos a platicar. Ya vamos, vamos bien, vamos bien. Todos los que han dicho, vamos bien. Cetes, acciones, en donde podemos invertir, dice Alexis. ¿Quién más? Daniela. Tenemos dos Danielas. Daniela Murrieta. Vamos, que no les dé pena. Acuérdense, esto es para nutrirlos. Maestra, como dijo Matos, como dijo ella, no me acuerdo, maestra. No me acuerdo haber escuchado esto. A lo mejor no, pero yo no me acuerdo. Eso, sí, así, Daniela, y no pasa nada. No pasa nada. Yo nada más para hacer conversación y ver qué es lo que tanto se acuerdan para yo ya profundizar más. O me detengo o le sigo más rápido. Así que no se apenen, maestra, no me acuerdo. Acuérdense, la confianza y la sinceridad sobre todo. La sinceridad. Muy bien. ¿Quién más? Alguien que, o ya maestra, ya no nos acordamos. Acuérdense, ahí están. ¿Pueden ser como herramientas para saber qué, en dónde te conviene invertir más? Aime, así es. Adelante, Daniela. Bonos. Bonos, así es, bonos. Muy bien, muy bien. Así es, chicos. Los instrumentos de inversión, acuérdense, estamos viendo nuestra competencia 2. Me voy a regresar un poquito y ahorita voy a entrar a los instrumentos de inversión. Estamos viendo administración del efectivo. Y el efectivo, ya dijimos que es el dinero que tenemos en caja o en bancos. Y también platicábamos que la administración del efectivo se encarga de que el dinero no esté ocioso. Ese es el principal objetivo, que el dinero no debe de estar ocioso, que debe de estar el movimiento en circulación, que lo tenemos que poner a trabajar, a invertir. Instrumentos de inversión, lo tenemos que poner a invertir. Y para eso, ¿se acuerdan que determinamos? Felicidades todos. Ya determinamos, ya estamos listos para el examen. Ya determinamos el ciclo efectivo, la rotación del efectivo, el efectivo mínimo de operación que necesitan las empresas para operar. De ahí nos íbamos, ¿verdad? A un margen de seguridad que todas las empresas y en nuestra vida personal también las debemos de tener. Ese margen de seguridad. Sumábamos el margen de seguridad con la cantidad mínima o el efectivo mínimo de operación. Y esa cantidad es la que siempre debemos de mantener en el banco, ¿sí? Para no tener el riesgo. ¿De acuerdo? El riesgo me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Y traemos un saldo en bancos. Pues todas las empresas tienen un saldo en bancos. O la mayoría, ¿verdad? Debemos de tener un saldo en el banco. A ese saldo le restamos el EMO y el margen de seguridad. Y lo que me queda es lo que yo puedo invertir. Que no lo debo de dejar ahí ocioso. Si no lo debo de dejar ocioso, sino que lo tengo que poner a invertir. Y mirábamos diferentes alternativas de los bancos por medio de las tasas de interés y la tasa nominal. ¿Se acuerdan? La TIE y el CPP. Entonces, ahí estábamos dándole una opción. ¿En qué banco te conviene más invertir? Y ya lo hacíamos a mensual. Ya lo hicimos mensual. Lo hicimos bimestral, semestral. En los ejercicios que ustedes ya los hicieron, por eso les aplaudo, porque ya los hicieron. Les fue muy bien. Entonces, esa es una manera de invertir. Los instrumentos de inversión, como nos decía por ahí sus compañeros Alexis, Aimee, Daniel, son las diferentes formas de invertir nuestro dinero. Son diferentes instrumentos financieros que son valores negociables. Son valores negociables que yo los puedo convertir en efectivo. Me sobró dinero. Me sobró dinero. Como lo mirábamos, invertimos en Bancomer, Banot, Santander. Es con lo que hemos estado trabajando. Pero también hay otros instrumentos de inversión. Hay otros. ¿Cómo son? Ya me lo dijeron ustedes. Son los CETES, los bonos, el papel comercial, los contratos a futuro, acciones. Todos esos son instrumentos de inversión. Y que se les llama portafolios de inversión. Se les llama portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio? Quitando la inversión. ¿Qué es un portafolio? ¿Se acuerdan que al inicio, no sé si aquí les pedí portafolio del trabajo, portafolio de las evidencias? No me acuerdo de todas sus asignaciones. Un portafolio, ¿no? O cuando estábamos presencial. Regrésense. Cuando estábamos en la escuela, ¿qué les pedíamos? Al finalizar el semestre, vamos a entregar un portafolio de las evidencias. ¿Sí o no? Pues, en todos los trabajos. Esto es, Jocelyn. Así es. Gracias. No me dejen sola. Gracias. Ay, no sé qué hice. No sé qué tumbé. Me emocioné. No sé qué tumbé. Bueno, ahorita lo checo. Eso es. Los portafolios. Portafolios es donde vamos, como nos dijo Jocelyn. Yo les pido un portafolio de esas asignaciones. Son todas las evidencias, todas sus tareas que hicieron, las vamos a entregar. Ah, pues, existen portafolios de inversión, que es una diversidad donde tú puedes invertir. Puede invertir en CETES, puede invertir en bonos, puede invertir en papel comercial, puede invertir en acciones, puede invertir en contratos de futuro. Y hay más. Esos son los más conocidos. Esos son los instrumentos de inversión que forman parte de un portafolio de inversión, donde cada quien, cada empresa decide dónde invertir. Ahí es decisión de cada quien. Bien, pues, esos son los instrumentos de inversión y se dividen en dos, ¿sí? En renta fija y renta variable. ¿Estamos bien? ¿Se habían escuchado eso o no? Chicos, se dividen en renta fija y en renta variable. ¿No? Pero en matemáticas financieras. En matemáticas financieras, por ahí. Así es. Y renta fija, ¿qué viene siendo? Son todos aquellos instrumentos de inversión, ¿sí? Donde voy a invertir, que desde el primer día sé lo que voy a ganar, ¿sí? Que es seguro que yo voy a tener una ganancia, por eso se llama renta fija. ¿Sí? Renta fija. Porque yo sé desde el primer momento cuánto es la ganancia que voy a tener. Esas son instrumentos de inversión de renta fija. Pero también tenemos instrumentos de renta variable. ¿Qué es eso, maestra? Ah, pues los instrumentos de renta variable es donde yo, como su nombre lo dice, variable, no sé la cantidad que voy a tener de ganancia. Y un ejemplo muy claro en lo de renta variable son las acciones. Yo voy a invertir en acciones de bimbo. Voy a invertir en acciones de bimbo. Pero no sé cuánto es la ganancia que voy a tener. Porque acuérdense, de acuerdo a la utilidad que genera la empresa, se reparten los dividendos. Puede ser más, puede ser menos. ¿Y qué tal si la empresa se va a la quiebra? ¿Qué tal si la empresa se va a la quiebra? Entonces, lo que invertí a lo mejor hasta lo voy a perder. Por eso los de renta variable, ¿sí? Son más riesgosos. Y los de renta fija son de menos riesgo. Los de renta fija, fíjense, los de renta fija son de menos riesgo. ¿Por qué? Porque yo, ahí seguro la cantidad que voy a tener. Entonces, tengo menos riesgo. Porque yo sé que me van a, yo sé la cantidad que voy a tener de ganancia al invertir en ese instrumento de inversión. Esos son los de renta fija. Y un ejemplo que lo vamos a ver ahorita son los CETES. Los CETES, el papel comercial, los bonos. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano cuánto es la ganancia que voy a tener. O lo que vimos también en las clases pasadas, la inversión en los bancos. ¿Se fijaron? Yo sé, aplicamos la tasa y yo sé la inversión, el rendimiento que voy a tener. Esos son de renta fija. De renta fija que tú ya sabes la ganancia que vas a tener. Y ejemplo de renta variable, chicos, de renta variable, yo no sé la ganancia que voy a tener. Como pueda, como pueda ganarlo, pueda ganar el doble de lo que invertí, pueda perderlo todo hasta lo que invertí. Por eso se les llaman las de renta variable que son más riesgosos. Y si fijan esa figurita que yo les puse ahí, no sé si la alcanzan a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué estás? Mayor riesgo y menor riesgo. Así es, mayor riesgo y menor riesgo. Entonces los de renta variable son de mayor riesgo. Voy a tener mayor ganancia, sí, pero voy a tener mayor riesgo de que a lo mejor lo que invierta lo voy a perder. Y los de menor riesgo es la renta fija, sí, es la renta fija que yo sé desde antemano, ¿verdad? La ganancia que voy a tener y va a ser una ganancia menor, sí, va a ser una, voy a ganar más poco que los de renta variable, pero aquí es algo seguro. Por ahí cuando fui a unas conferencias, nos decía el conferencista, los de renta variable son los de mayor riesgo, sí. Y los que están enfermos del corazón, mejor ni le entren, decía, mejor ni le entren. Porque si están enfermos del corazón, si les fue bien, ¿verdad? Invirtieron mil pesos y ganaron otros mil, o sea, ganaron el doble, pues nos emocionamos, ¿sí? Nos emocionamos. Pero ¿qué pasa? Porque eso puede suceder en la renta variable. Invirtí mil pesos, pero la empresa se fue a la quiebra y hasta los perdí. O sea, no gané nada. Al contrario, salí perdiendo los mil pesos. Entonces, si estoy enfermo del corazón, del susto, pues me da el patatús. Entonces, me da mucha risa porque, y sí es cierto, los que estamos enfermos del corazón, no podemos invertir en estas, en estos instrumentos de inversión de renta variable. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, varía, ¿sí? Varía. Y como lo puedo ganar todo, lo puedo perder. Y los de renta fija, pues es algo seguro, es menos riesgo, voy a ganar más poquito, pero yo sé que me lo van a regresar, que me van a regresar esa cantidad. Y desde el inicio yo sé lo que voy a ganar. Muy bien. Creo que lo vieron en matemáticas financieras cuando miraban las anualidades, interés compuesto, todo eso, platicaban algo de eso. ¿Ok? Entonces, esos son los instrumentos de inversión, son diferentes documentos, ¿verdad? Donde las empresas, o nosotros también como personas físicas jóvenes, podemos invertir, podemos invertir. Y ya cada quien decide. Por ahí anoche estaba viendo un video de un muchachito, un YouTube de finanzas personales que me fascinó. Nos hablaba de un portafolio de inversión, de su portafolio de inversión. Y decía él, decía él, este es mi portafolio de inversión. Es como ustedes, cuando me entregan las asignaciones, es su portafolio, son sus asignaciones. Y él decía, este es mi portafolio de inversión. Yo invierto en CETES, yo invierto en las acciones de, ¿cómo se llama el del celular de la manzanita? ¿Apo? Sí, Apo. Ah, ok, yo invierto en esto, pero son mis, es mi portafolio de inversión, es mi dinero. Cada quien va a decidir en dónde va a invertir su dinero. Ya sea en renta fija, ya lo platicábamos, o en renta variable. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, muy bien. Vamos ahora, pero maestra, ¿quién es el encargado de emitir estos instrumentos financieros? ¿Quiénes son las emisoras? ¿Ok? Pues son organismos, como les puse ahí. ¿Qué nos dice ahí, Matus? Que ahorita lo explicamos. Dice, organismos que emiten títulos de capital y o deuda para la creación de infraestructura, financiamiento del capital de trabajo o reestructuración de pasivos. Fíjense, estamos, gracias, Matus, estamos con, maestra, ¿por qué estamos viendo eso? Si estamos con la administración del efectivo, ¿por qué? Porque ahí lo que les leyó Matus, nos ayuda a financiar nuestro capital de trabajo. ¿Y quiénes son los que emiten estos instrumentos de inversión? El gobierno, los bancos, como les puse ahí, y las empresas. El gobierno es el encargado, él es el que emite los CETES y los bonos. Y los, creo que se llaman o bonos, algo así, pero los más conocidos son los CETES y los bonos. Y los bancos, como ya lo vimos, los bancos son los que tú inviertes y ellos te dan una tasa de interés. Sí, los bancos. Y las empresas, ellos emiten las empresas y el banco también te emite papel comercial, te emite, te emite, pues, el crédito hipotecario, el crédito refaccionario, todo eso. O puedes invertir, acuérdense, las emisoras tanto pueden, nosotros podemos invertir nuestro dinero, pero también podemos solicitarle dinero, podemos solicitarle créditos o financiamiento. Entonces, las emisoras son el gobierno, la banca y las empresas. ¿Tal y valen? Y vamos a ver un ejemplo de instrumentos de inversión o instrumentos financieros. Fíjense, son instrumentos de inversión o instrumentos financieros. Acuérdense, nuestra vida está llena de sinónimos. ¿Habían escuchado contratos a futuro? Sí, ¿no? ¿Es la primera vez? No, pero es la primera vez. Eso, eso. Acuérdense, a eso venimos. A eso venimos a aprender o a recordar o reafirmar lo que ya hemos visto por ahí. Contratos a futuro. ¿Qué nos dice ahí contratos a futuro? Dania. Es un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y determinada. Gracias, Dania. Los contratos a futuros jóvenes, como su número dice, es el día de hoy, 25 de febrero, ¿verdad? Yo voy a hacer un contrato a futuro de aquí a junio, a julio, que yo me voy de vacaciones en julio. Pero al día de hoy yo voy a hacer ese contrato para rentar mi hotel, el hospedaje, el avión, la transportación, y yo voy a hacer ese contrato. Por eso dice, es un contrato de comprar o vender, comprar o vender. Yo estoy haciendo el contrato de comprar ese servicio, ese hospedaje, esa transportación, ahorita, en febrero. Bueno, gracias, pero lo voy a usar hasta julio, lo voy a usar hasta julio. Esos son contratos a futuro, donde al día de hoy yo hago una transacción, pero que la voy a usar hasta julio. ¿Pero qué estoy protegiendo? Me estoy protegiendo de que no me suba el precio, de que no me suba el precio del hospedaje o de la transportación y de todos los servicios que yo ocupe para hacer ese viaje. Lo estoy haciendo en forma personal. Entonces, ¿existen esos contratos de futuro? Sí. ¿Y de qué me estoy protegiendo? Y más si me voy a ir a Estados Unidos, que lo voy a comprar en dólares. Que me suba el dólar, ¿sí? Que me suba el dólar. Entonces, yo ya lo pacté el día de hoy, 25 de febrero, a 20 pesos el dólar. ¿Y qué tal si en julio? Cuando yo quería viajar, ya el dólar estaba en 25. Entonces, yo ya me ahorré administración del efectivo. Por eso lo estoy viendo, jóvenes. Por eso estoy viendo contratos a futuro. ¿Por qué? Porque es una estrategia de la administración del efectivo. Ahora me voy a las empresas, ¿sí? Las empresas pueden hacer contratos de futuro, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues ahorita yo voy a pactar, comprar, ¿sí? Que tú de aquí a seis meses me estés proveediendo la mercancía, ¿sí? Pero al precio del día de hoy, del 25 de febrero. ¿Sí? Entonces, tú ya tú tienes mercancía para seis meses y va a ser al mismo precio del mes de febrero. Entonces, es bueno. Y sí hay, jóvenes. Y sí lo hacen las personas, tanto el que compra como el que vende. ¿Por qué? Porque el que vende, pues ya tiene asegurada su venta. Puede que haya pérdida, ¿verdad? Ahora sí, porque a lo mejor este producto, ¿sí? Lo vendió en 20 pesos y a lo mejor ya en julio estaba en 23 pesos, ¿sí? Pero él ya aseguró en su momento. Sí, en el momento presente, él ya lo aseguró. Esos son los contratos a futuro. Y ¿saben quién los está otorgando? Que yo no sabía. Amazon. ¿Sí han escuchado hablar de Amazon? Sí, yo no. Amazon, pues nosotros desde que empezó la pandemia, pues hemos estado comprando. Mi esposo siempre le fascina comprar así, pues, por en línea y todo eso. Pero ahora a raíz de esto, ya que ya casi llevamos un año, ya un año, chicos, un año, este, empezamos a comprar, pues, más, más en Amazon. Compramos, eh, hasta cubos B8 y hemos comprado, con eso les digo todo. Y ahí existen los contratos a futuro. Existen. Y yo, guau, ¿qué pasa? Ahí Amazon te dice, ¿sabes qué? Yo sé que cada, que estás usando el jabón para lavar la losa. Por ejemplo, el jabón, yo lo tengo así, contrato a futuro. El jabón para lavar la losa, cada dos meses me lo vas a estar, me lo vas a estar enviando. Pero el precio pactado es desde, creo que en agosto empezamos, amor, con eso. En agosto, desde agosto, nos cuesta el mismo. Suba o no suba, nos, 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 nos respeten el precio, jóvenes. El precio a lo que en julio que hicimos ese contrato a futuro, que cada dos meses me va a estar llegando aquí a la casa el jabón para lavar la losa y al mismo precio de agosto. Entonces, ahí estamos ahorrando o no estamos ahorrando. Administración del efectivo. Sí. Así es. Y así tenemos que el jabón de la losa, que el jabón para bañarse, que la pasta de dientes. Así. Entonces, te ahorras, te ahorras. Y aparte Amazon no pierde, joven, no pierde porque ella es una empresa que vende. Y aparte ya tiene asegurado ese dinero. Ya tiene asegurado. O sea, es ganar, ganar. Gana la empresa y gana también el cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos comprando más barato. Y a gusto porque cada dos meses te está llegando. Cada dos meses me está llegando también hasta el shampoo. Entonces, pues ahí se lo, ese es un contrato futuro. Y lo quise ver porque es administración del efectivo. Y es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero. Es un instrumento de inversión. Estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo. Y que en un futuro me va a dar ganancia. Me va a estar dando ganancia. Poco a poquito. Muy bien. Pero vámonos. Ahora sí. A los CETES. Por ahí alguien, yo se les creo. Los CETES. Los CETES. Es otro instrumento de inversión. Súper, súper fácil. Fácil. No se gana mucho. Los emite el gobierno de México. Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué dice ahí los CETES? Alexis, ¿qué dice ahí los CETES? Instrumento de deuda gubernamental. Y vendidos por la tesorería de la federación. Denominados en moneda nacional. Así es. Los CETES son certificados de la tesorería de la federación. Que los emite el gobierno. ¿Por medio de quién? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y quién es el que le ayuda a organizarlo? Bancico. El Banco de México. ¿Se acuerdan? Bancico es el que también realiza las tasas de interés interbanquero de equilibrio. Es el CPP. Pues, Bancico también se encarga de los CETES, de distribuirlos. Y vamos a ver qué les traigo por ahí. ¿Qué características tienen los CETES? Son títulos de crédito al portador, en los cuales se consigna la obligación de su emisor. Es el gobierno federal de pagar el valor nominal. O sea, el gobierno. Los CETES valen 10 pesos, jóvenes. El valor nominal, grábenselo desde ahorita. Si ya lo sabían, pues lo están recordando. El CETES vale 10 pesos, vale 10 pesos, ¿sí? A la fecha del vencimiento. No, aquí no va a haber una tasa. Aquí es cupón, se le llama cupón cero. Se le llama cupón cero porque no hay tasa de interés, tasa de rendimiento. No hay, no hay una tasa. El CETES vale 10. ¿Cuál es la ganancia, entonces, maestra, que voy a tener aquí a lo que lo compras el CETE? Voy para allá también. También dice, este CETES, jóvenes, es a corto plazo. Es una inversión a corto plazo. Y estamos trabajando nosotros, acuérdense, con administración financiera a corto plazo. Ya en la administración financiera, a largo plazo, ahí van a ver los otros instrumentos. Uno de ellos son las acciones. ¿Por qué? Porque esas son a largo plazo. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en los CETES y en el papel comercial porque estamos trabajando con la administración del efectivo y que es a corto plazo, que está en constante movimiento. Entonces, los CETES son a corto plazo. Yo puedo invertir a 28 días, a 91 días, a 182 días, hasta un año, ¿sí? 364 días. Por eso son a corto plazo. Acuérdense, a corto plazo es hasta un año. Y vamos a ver cómo se subastan. Sí, los CETES se subastan. Los viernes, ya les dije, Bancico, emite la convocatoria, o sea, mañana. Los martes es la fecha límite para presentar la solicitud de que vamos a entrar a comprar CETES, ¿sí? La solicitud. El miércoles, la institución financiera ofrece esos CETES en el mercado. Aquí están todos. A ver, subasta, ¿quién va a querer? Y ya el jueves, la institución financiera liquida a las personas que lo compraron, pues, o que fueron sorteadas o subastadas ahí en el CETE. Así es. Esa es una manera, pero ya existen que nosotros, anteriormente, jóvenes, nosotros como personas físicas no podíamos adquirir CETES, teníamos que ir con un intermediario, ya sea una casa de bolsa, una institución financiera, unas de las financieras que existen aquí en nuestro país, que hay muchas, cada vez hay más, ¿ok? Y teníamos que ir con ellos, con un intermediario financiero. Pero hoy en día ya podemos nosotros, nosotros desde nuestra casa, así ahorita si ustedes entran, que allá cuando se termine la clase pueden entrar a CETES directo, se pueden inscribirse, pues. De hecho, les voy a mandar la liga de este YouTube. Es un muchacho, fíjense, así como ustedes. Es un muchacho joven que me gustó, me gustó lo que explique y todo eso. Ya para el que quiera verlo, es para ya el que quiera. Como les decía, los portafolios de inversión es cada quien, es la decisión, es decisión. Pero seguimos con los CETES, ¿sí? Entonces, ya ahorita, hoy en día los CETES, también nosotros como personas físicas podemos adquirirlos desde 100 pesos. Fíjense, desde 100 pesos podemos empezar a invertir. Se gana poquito, se gana poquito, pero es algo seguro, de tener ahí los 100 pesos sin hacer nada, que hemos dicho que el dinero lo tenemos que poner a trabajar, no lo debemos de dejar ahí ocioso. Esos 100 pesos, pues, los pongo en el CETES. Yo sé que voy a ganar poquito, pero es algo de poquito en poquito, ¿qué dice por ahí? De poquito en poquito se va llenando, ¿verdad? Se va llenando la gallinita o el cochito, o el cochito. Ok. Esta es la página para si quieren entrar, es la página de Bancico, donde viene toda la información de los CETES, cuánto es el precio, viene por ahí el precio limpio, precio sucio, pero como les digo, nosotros, el CETE, ahorita vamos a determinar cuánto es la compra, el precio de compra de un CETE. Sí, ahorita lo vamos a determinar, vamos a aprender. Y la ganancia que vamos a tener en los CETES jóvenes es la diferencia, la diferencia entre el valor nominal, ¿cuánto es el valor nominal del CETE? ¿Cuánto dijimos que es? No cambia ya eso. 10 pesos. 10 pesos, eso, 10 pesos. Ya aprendimos algo, o ya recordamos. 10 pesos vale el CETE. Entonces, la ganancia que voy a tener es al valor nominal, le resto a lo que lo compré el CETE. Y esa va a ser mi ganancia. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio, está muy facilito. Está muy facilito, muy simple. Y aquí se los pongo, dice, así, el rendimiento que recibe el inversionista consiste en la diferencia entre el precio de compra y la venta, ¿sí? El precio de compra y la venta, ¿sí? El valor nominal, ya sabemos que es 10, le quito al precio que lo compré. Y la diferencia, esa es mi ganancia que voy a tener por cada CETE, ¿sí? Obviamente, pues, si compras muchos CETE, pues, vas a aumentar tú, tu ganancia. Y aquí lo vamos a ver. Déjenme borrar esto porque ya lo traía, no les digo qué. Vamos a hacer. Vamos a hacer este ejercicio. Calculadores, hermano, por favor. Déjenme la borrar, no pasa nada. ¿Qué me pasó? No, pero ustedes no vieron nada. ¿Listo? Ok, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer este ejercicio y todos juntos lo vamos a resolver. Ya les voy a enviar yo ahí por el virtual unos ejercicios para que los realicen y vamos a hacer otros el día martes. Hasta aquí, este es el último tema que vamos a ver de la administración del efectivo de ejercicios. Ya el día martes vamos a ver las estrategias. ¿Qué estrategias de efectivo? Y todos vamos a jugar que estrategias le vamos a proponer a nuestra empresa del efectivo. Por eso ahorita vamos a hacer el avance. Vamos a dar el avance de nuestro trabajo final que nos va a servir de base. Fíjense, todo tiene su razón de ser y todo sucede por algo. Y nos va a servir de base para hacer esas, proponerle diferentes estrategias de efectivo. Yo se las voy a explicar primero el día martes. Y ese mismo día martes vamos a proponerle a la empresa. Y ya vamos a estarle ganando tiempo al tiempo. Porque esas estrategias que en equipo propongan, pues son las que nos van a servir de base para nuestro trabajo final. Y ya le vamos a hacer palomita, ya vamos a hacer el avance de las estrategias del efectivo. ¿OK? Pero bueno, vámonos, maestra. Vámonos al ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pedro, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Creo que ahí lo ven mejor. Sí, este... Industria de los Vengadores de... ¿Tengo que leer lo que significa o...? No, 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 no. No, 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 no. De UCM desinvertir en CETES. Estos tienen un valor nominal de 10 pesos. La tasa de descuento es del 4.35 y tiene 182 días por vencer. ¿Cuál es el precio de compra de CETES? ¿Cuánto es la ganancia y cuánto es su rendimiento? Esto es lo que vamos a determinar. Gracias, Pedro. Vamos a determinar cuánto es el precio de compra del CETES con esos datos. ¿Sí? A una... A 182 días y la tasa de descuento es del 4.35 por ciento. Y ya sabemos que el valor nominal es 10. OK. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cuánto es el precio de compra del CETES? ¿Cuánto es la ganancia que voy a tener por cada CETES y cuánto es su rendimiento? La fórmula para determinar el precio de compra es valor nominal. Pero antes, como siempre hemos venido trabajando, vamos a sacar los datos. ¿Cuál es el valor nominal del CETES? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. ¿Cuál es la tasa de descuento en este ejercicio? 4.35. Esto. Y que es .0435. Que no se nos olvide para hacer los cálculos. Lo vamos a hacer en la calculadora. .0435. Y los días del vencimiento, o sea, esta inversión en la empresa lo va a realizar a cuántos días? Ah, 182. Eso, 182 días. Muy bien. Con estos datos vamos a determinar la fórmula. Y aquí se las puse. Valor nominal menos valor nominal otra vez por la tasa de descuento por los días al vencimiento entre 360. Entonces vamos a sustituir datos. Ya los tenemos. 10, que es el valor del CETES, valor nominal. No cambia. Menos, abro paréntesis, valor nominal otra vez, 10 por mi tasa de descuento. Punto. ¿Todo bien? ¿Sí? Punto 0.435. Ok. Punto 0.435. Por, abro paréntesis porque voy a hacer la división de los días en que va a durar la inversión, que son 182 días, entre 360. Y cierro paréntesis. Hagamos la operación. A ver, pónganme por el puente ya. ¿Qué resultado les dio? ¿Cuánto les da? 9.78. 9.78 a la 1. 9.78, Giovanna, muy bien, Mixer, 9.78. Hágalo, hágalo, que no les diga la maestra, que no les diga Daniela Mixer. Yo sé que cada uno de ustedes. Acá la 9.78, acuérdense de cada uno de ellos. ¿Sí? Ese es el precio de compra. 9 puntos. ¿Sí les dio a todos? 9.78. ¿Sí? O sea, la industria, los vengadores, va a comprar, compró el 7, el 9.78. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuál es la ganancia. Y aquí ya estaba el resultado, llame. Espero que no la hayan visto. Ok. La ganancia, acuérdense, la ganancia la determinamos al valor nominal. ¿Cuánto es el valor nominal del 7? ¿Cuánto es el valor nominal? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos le vamos a restar lo que acabamos de determinar, que es el precio de compra. 9.78. Y la diferencia es la ganancia que va a tener por cada 7, que serían puntos. Así es. 22. 22 centavos. 22 centavos. Como les digo, es poquito, pero esto es una renta fija, es un instrumento de inversión de renta fija, porque yo sé lo que voy a ganar, y es menos riesgosa. ¿Sí? Yo sé lo que voy a ganar. Es poquito, pero pues de eso nada, como les decía, el tiempo se está yendo muy rápido. Ya 25 de febrero, ya casi dos meses llevamos del 20 a 21. Súper rápido, súper rápido. Entonces, pues el dinero hay que ponerlo a trabajar. Hay que trabajar. De no ganar nada, ganar 22 centavos, pues 22 centavos que vaya ganando. Y de poquito a poquito. Ese es un solo sete. Ya si ustedes invierten más, pues van a tener mayor ganancia. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho aquí, este es de un sete, pero si la industria de los vendedores compró mil setes, ¿cuánto es la ganancia que va a tener? Doscientos veintidós. Doscientos, así es, doscientos veinte pesos, doscientos veinte pesos. ¿Sí? Doscientos veinte pesos. De cero pesos a doscientos veinte pesos, como les digo, de poquito a poquito. Es poco, pero es algo seguro y es algo que te está emitiendo el gobierno, que sí te lo tiene que pagar. Por eso es menos riesgosa y por eso se le llama renta fija, instrumentos de renta fija. Esto es el sete. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver por último la tasa de rendimiento del sete. ¿Cuánto es el rendimiento? Porque a lo mejor lo quieren saber en porcentajes. Ah, pues la vamos a determinar con esta formulita, ¿sí? Con esta formulita que dice que tasa de descuento, punto cero cuatro treinta y cinco. Entre, abro paréntesis, uno menos la tasa de descuento, punto cero cuatro treinta y cinco. Cierro paréntesis, por el resultado que nos debe dividir los días del vencimiento, ciento ochenta y dos entre trescientos sesenta. ¿Cuánto les da esto? Punto cero cuatro treinta y cinco. Le puse doble, le puse doble, pero ahí. Y el resultado, multiplíquenlo por cien para que nos lo den tasa. ¿Cuánto les dio, Mixia? Dos punto veintinueve por cien. Así es, uno menos punto cero cuatro treinta y cinco, por, abro paréntesis, ciento ochenta y dos entre trescientos sesenta, cierro paréntesis, igual. Así es, y multiplíquenlo por cien y les da dos punto veintinueve por cien. ¿Qué muestra? Les da así, y ya lo multiplican por cien, y esto es igual a dos punto veintinueve por cien. Ese es el rendimiento, ese es el rendimiento. Espérenme, voy a hacer algo. Multipliquen, fíjense, ese es el rendimiento. El precio de compra, el precio de compra, nueve punto setenta y ocho, multiplíquenlo por esa tasa. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? No los escucho. No los escucho. Estamos comprobando, estamos comprobando, futuros contadores y economistas, economistas y contadores, y contadores que tengo los mejores, los mejores tengo aquí, es un privilegio, trabajar con ustedes. Entonces, es la comprobación, yo estoy comprobando, ¿sale y vale? ¿Quién les dio? Al precio de compra, multiplíquenlo por la tasa de rendimiento, pues, y me da la ganancia. Sí, maestra Sida. Sí, profe. Así es. Muy bien. ¿Dudas en cómo determinar el precio de compra, la ganancia de cada sete y el rendimiento? No, maestra. Ok, vámonos. No, maestra. Vámonos entonces, gracias, al siguiente instrumento de inversión, que es el papel comercial. Nos quedan diez minutos porque me voy a pasar al trabajo final. En estos diez minutos vamos a ver el papel comercial. ¿Qué nos dice el papel comercial, Angélica? Al cuadrado. Dice, es una fuente de financiamiento a corto plazo a través de pagares negociables emitidos por sociedades mercantiles, cuyo destino es financiar las necesidades del capital de trabajo. Gracias, Angélica. ¿Se fijan? También, por eso lo vamos a ver aquí, porque nos ayuda a nuestra administración del efectivo, a nuestro capital de trabajo. Los papeles comerciales los puede emitir el, no, el gobierno, los puede emitir el banco, los bancos o las personas, las empresas, las empresas privadas. Emiten ese papel comercial. ¿Para qué? Para ayudarse a tener dinero, para poder solventar su capital de trabajo. Acuérdense, ¿qué es capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? Con lo que cuenta la empresa para trabajar. Exactamente. Y si no tiene, ¿verdad? Si nos salió negativo el capital de trabajo, nos salió negativo. Entonces, esta es una de las otras estrategias que podemos realizar para obtener dinero, para obtener efectivo, para poder cubrir nuestras necesidades de capital de trabajo. Bueno, es lo que dice, lo que nos leyó aquí, Angélica. Y aquí viene, valor nominal, aquí vale 100 pesos. Es igual que el sete, pero aquí en igual de 10 pesos, el sete vale 10, aquí vale 100 pesos el papel comercial. Plazo también es a corto plazo, es desde, va desde un día hasta los 360 días del año, es a corto plazo. Y el rendimiento, como les puse ahí, al igual que los setes, ese instrumento es de cupón cero, no tenemos tasa. Acuérdense, el papel comercial vale 100, vale 100. Así como el sete vale 10, el papel comercial vale 100, vale 100. Y pues ahí va a ser, a lo que lo compres, es la ganancia que vas a tener. Igual que el sete, pero aquí en igual de 10 pesos vale 100, pero es la misma mecánica. Pero, fíjense lo que les puse ahí. Al igual que los setes, ese instrumento se compra a descuento respecto a su valor nominal. Pero, por lo general, pagan una sobretasa referenciada. O sea, es más alta que el sete, obviamente, porque aquí vale 100. Es más alta que el sete y muchas veces es más alta que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que ya la vimos ahí. Por ahí me preguntaban, en la clase anterior, pero maestra, ¿qué pasa si una empresa quiebra? Porque los emite, pues los emiten las empresas. ¿Y qué tal si esa empresa que emitió esos papeles comerciales quebró? Quebró. ¿Y qué dice ahí? Florencia. Florencia. ¿Qué dice en el último párrafo? Garantía. Este título, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo que es importante evaluar bien al emisor. Debido a esta característica, el papel comercial ofrece rendimientos mayores y menor liquidez. Gracias, Florencia. Así es, jóvenes. Por eso tenemos que saber bien dónde vamos a emitir, dónde vamos a invertir nuestro dinero. O sea, la empresa, por ejemplo, que está ofreciendo el papel comercial, ella te dice, ¿sabes que aquí tengo este papel comercial? Tú, dame, por decir así, dame 10 mil pesos, dame 10 mil pesos por este papel comercial y yo te voy a regresar 10 mil 300. O sea, vas a ganar 300, 300 pesos o 3 mil pesos, dependiendo. Entonces, ¿pero qué tal si esta empresa quiebra y no le puede regresar el dinero ni lo que invirtió? Entonces, el papel comercial es un poquito más riesgoso. ¿Se fijaron? ¿Se fijan? Es más riesgoso porque son empresas que a lo mejor pueden llegar a la quiebra. Por eso tenemos que estar bien. Primero tenemos que investigar bien dónde vas a invertir tu dinero. Vale más en algo que seguro, que no tengamos tanto riesgo, que yo sé que voy a ganar poco, pero es algo seguro. A algo que a lo mejor vas a ganar más, pero así como lo puedas ganar, lo puedes perder. Entonces, ese es el papel comercial. ¿Qué empresas nos ofrecen? Esos son algunos ejemplos de empresas que emiten papeles comerciales. Que se fijan, son grandes empresas, la Ford, la GMF, el Oxintree. Y hay muchas. Hay otras empresas también que ofrecen el papel comercial, ese papel comercial. ¿Y para qué les sirve? Aquí les pongo un ejemplo. Fíjense. Este ejemplo. Dice que la empresa minorista Toys SA, que se dedica a vender juguetes, está buscando financiamiento a corto plazo para poder financiar sus nuevos inventarios para la temporada del Día del Niño. O sea, ella necesita dinero, ¿para qué? Para comprar esos juguetes, para tener en existencia y poder vender. ¿Ok? Fíjense. La empresa necesita 10 millones y ofrece a los inversionistas 10 millones. O sea, a los que inviertan 10 millones, les va a regresar 10 millones, 200 mil. O sea, el inversionista va a ganar 200 mil pesos al vencimiento de esos papeles comerciales. En efecto, habría un pago por intereses de 200 mil pesos. O sea, la empresa minorista sabe que va a pagar por ese papel comercial. Pero en su tiempo, la persona que lo compre está invirtiendo. Está invirtiendo la persona que lo compre. Y en ese momento, la empresa, pues, tiene liquidez, tiene dinero para hacer, para comprar esa mercancía. Entonces, para eso se ocupan los papeles comerciales. Ese instrumento financiado del papel comercial, para eso lo usan las empresas. ¿Para qué? Para tener liquidez y poder comprar mercancía, como el ejemplo este que les pongo aquí. Comprar mercancía. Y llegado su momento, pues, ella va a tener que pagar. Porque acuérdense, nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. ¿Sí? Todos nos cuestan. O sea, a ella le costaría 200 mil pesos que va a pagarle al inversionista, al que le prestó los 10 millones por medio de un papel comercial. ¿Ok? Entonces, esos son los papeles comerciales. Son más riesgosos. Sí. Son un poco más riesgosos porque tenemos el riesgo de que la empresa no te vaya a pagar. Mientras que acá los CETES es del gobierno. Y tú sabes que te va a pagar. O es algo más seguro. ¿Ok? Y aquí viene un ejercicio. Aquí viene un ejercicio. Déjenme quitarlo. Que es lo mismo. Sí. El ejercicio, chicos, es igual. Son las mismas fórmulas. Nada más lo que va a cambiar es el valor nominal. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Y lo va a leer Aimee. ¿Está por ahí Aimee? Sí, el problema. Sí. ¿Te acercas a leerlo? Sí. La empresa X-Force desea conocer el precio de compra del papel comercial y la ganancia con los siguientes datos. La tasa de descuento es del 21%. Estos tienen un valor nominal de 100 pesos y el plazo es de 91 días. Ok. Gracias. Vamos a hacerlo entonces. Primero que nada, como siempre, valor nominal. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el valor nominal de un papel comercial, jóvenes? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Ok. 100 pesos. ¿Y cuál es mi tasa de descuento en este ejercicio? 21 por ciento. Se fijan, ya es más alta. Ya es más alta que el 7. Ya es más alta que el 7. 21 por ciento. 21 por ciento. ¿Días al vencimiento de este papel comercial? 91. 91 días. Sí, acuérdense, puede ser desde un día hasta 360 días. Son a corto plazo, son a corto plazo. Y por último, con estos datos vamos a determinar ya el precio de la compra. Este es el precio de compra. ¿OK? Valor nominal, vamos a sustituir datos ya. Valor nominal es igual a 100 menos, abro paréntesis, 100 por la tasa de descuento, que es .21. Luego, por, abro paréntesis, días al vencimiento son 91 entre 360. ¿Cuánto les dio? Váyanlo haciendo. Váyanlo haciendo. 4.59. 4.69. Póngale por ahí. 94.69. 69. Así es, 94. Este es el precio de compra. Y acuérdense, es igual que los CETES. Aquí la ganancia la voy a determinar por diferencia. Por diferencia, al valor nominal le resto el precio de compra. Valor nominal menos el precio de compra. Ahora, ya sabemos que el valor nominal en los papeles comerciales es 100 menos los 94. ¿Y cuánto les dio? 5.31. 5.31. Así es, 5.31. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. No, maestra. Perfecto. Ahora vamos a determinar la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento, que viene siendo, otra vez, tasa de descuento, .21, entre, abro paréntesis, 1 menos la tasa de descuento, menos .21, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, los días al vencer, 91 días, entre los 360. Vamos a ver cuánto da esto. ¿Cuánto les da? Hágalo, hágalo. 0.0671. A ver. 0. 0.671. Y multiplícalo por 100. 6.76. 6.71. 7.71. A ver, es me. Ya me ganaron. Yo todavía no le voy a... Me marcó error, no sé por qué, pero entre, abro paréntesis, 1 menos .21, cierra paréntesis, por, abro paréntesis, 91, entre el 360, cierra paréntesis, ya sé por qué. 0.0671, lo multiplico por 100 y nos da 6.71. 6.72 le voy a poner. Por ciento. ¿Ok? Ese es 6.72%. Ese es la tasa de rendimiento. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta aquí es lo que traía yo. Bueno, ahora vámonos. Nos quedan 20 minutos. No sé si. No sé si. 20 minutos para ver lo del trabajo final. 20, 25 minutos vamos a ver lo del trabajo final. ¿Qué vamos a hacer, maestra del trabajo final? Acuérdense, ya me entregaron toda la información cualitativa. Si todos, creo que ya todos tienen su información cualitativa. Vamos a empezar con la primera parte, que es necesidades de trabajo y estrategias de capital de trabajo. Entonces, las necesidades de capital de trabajo, necesidades que tiene la empresa. ¿Qué pasa? Me voy a ir aquí. ¿Ok? Fíjense. No sé si el reconocimiento. Ok. ¿Masta? ¿Mande, Matús? Es que no sé por qué no me da el proceso de rendimiento, el último. ¿Esta? Sí, el proceso de rendimiento. Sí, yo también, Matús, no sé por qué. Por eso me quedé. Si tú multiplicas 94.69 por el rendimiento, no me da esta cantidad. Ya lo intenté también y no sé a qué se debe. La verdad, no sé. Ahí sí. Eso es lo que me dices, ¿verdad, Matús? Sí, pero es la fórmula esta de abajo, ¿verdad? Sí, sí, esta es la fórmula. Y es que cuando la hago me sale 1.05. ¿Esto? ¿No te da 6.72? No. A ver. A los demás, chicos, a los demás. A los demás. A mí sí me dio 6. A mí sí me dio 6, maestro. 6.62. A mí me da 6.71. Sí, 71.90. Yo nada más le puse 6. Pero sí da 6.71. 9, no sé qué. Aquí lo... Ah, ya, ya lo borré. Ya lo borré. 6.71.94. Sí, maja. Ay, Dios. Así. 6.71. Sí, lo que decía Matús, jóvenes, que al multiplicar 94.69 por esa tasa de rendimiento, no dan los 5.31. ¿Eso era verdad? Matús. Bueno, creo que estoy multiplicando algo más porque no me da, no me da el 6. Ah, esto, los paréntesis. Ve, checa los paréntesis. Es punto 21, entra, abre paréntesis, cierra paréntesis y luego por y vuelve a abrir paréntesis. ¿Sí? Bueno, bueno, en lo que Matús lo va haciendo, tenemos que tener ahí las razones de liquidez de la empresa que van a analizar. Por ejemplo, ahorita yo tengo las de Grupo Bimbo. Las razones de liquidez 2019 y 2018. ¿Sí? 2019. Pero acuérdense, vamos a analizar nosotros el año 2019. Y el 2018 nada más va a ser para hacer un comparativo, para hacer comparaciones. ¿OK? Entonces, vámonos a las razones del Grupo Bimbo del 2019 de liquidez. ¿Pero qué es liquidez, jóvenes? ¿Quién se acuerda qué es liquidez? La capacidad de la empresa de cubrir sus deudas. Cubrir sus deudas, dinero. A corto plazo. A corto plazo, muy bien. Ana, por ahí escuché dinero. ¿Quién dijo dinero? Yo. Así es, dinero para poder pagar nuestras, complementando lo que dijo Joana. Así es, joven, liquidez, que no se les olvide. Liquidez, ¿traen liquidez al 25 de febrero? Algunos sí, otros no, apenas andamos arrastrando. O sea, liquidez es tener dinero para poder pagar mis deudas a corto plazo o capacidad de pago para poder cubrir ese pago de renta, ese pago de luz, ese pago de nóminas, ese pago de impuestos que fue el 17. Esa es liquidez. Entonces, si la empresa no cuenta con liquidez, por eso nos vamos a la razón de liquidez. Si no cuenta con liquidez, que es dinero, ya traemos ahí una necesidad de financiamiento. ¿Se acuerdan? Que vimos dos tipos de necesidades. Necesidades de capital de trabajo, necesidades estacionales y necesidades permanentes. ¿Sí? Entonces, yo les dije, ¿con qué vamos a ver? Vamos a analizar la empresa con las razones de liquidez. Si la empresa no trae liquidez, ahí estamos, tenemos una necesidad de financiamiento. Y es una necesidad de financiamiento a corto plazo. Entonces, ahí ya se convierte en una necesidad estacional, jóvenes. Vámonos, por ejemplo, a Grupo Bimbo. Ahorita me regreso a lo de acá. Aquí está el Grupo Bimbo. Liquidez, fíjense. Activo circulante, ustedes ya los deben de tener por ahí, de su empresa. 2019, me voy al 2019. En el 2018, bueno, 2018 y 2019. 2018, .92 me dio. Y luego la prueba del ácido, .73. El disponible, .16. Y para acabarla, capital de trabajo negativo. Ya desde ahí, facilito. ¿Trae necesidad de financiamiento a corto plazo Grupo Bimbo? ¿Sí o no? Sí. Sí. El capital de trabajo es negativo, jóvenes, acuérdense. El capital de trabajo es el dinero que la empresa tiene para seguir operando, para seguir invirtiendo. Y trae negativo, Grupo Bimbo, trae negativo. Y si nos vamos a la razón de liquidez, al índice de liquidez, a la prueba del ácido disponible, todos nos dan menor a uno. Y recuerden, nos tiene que dar arriba de uno. Que no se les olvide. Los tiene que dar arriba de uno, para que la empresa traiga liquidez, traiga solvencia. ¿Y se acuerdan cuando vimos la de solvencias? El capital de trabajo, que nos tiene que dar arriba de dos. Arriba de dos nos tiene que dar para que la empresa ande bien, sin riesgo. Entonces, desde aquí, ya Grupo Bimbo, si su empresa trae liquidez su empresa, no va a tener una necesidad de financiamiento estacional. Pero si no trae liquidez como Grupo Bimbo, entonces sí. ¿Qué van a hacer en el apartado de necesidades de capital de trabajo o necesidades de financiamiento? No me acuerdo cómo les puse en el control del trabajo. A ver, ahorita rápidamente, espero tenerlo aquí. Control del trabajo final. Aquí está. Control de la... Rapidito, para que no le digan, que no le cuenten. Aquí está. Ustedes ya me entregaron hasta aquí, hasta las notas. ¿Qué estamos? Y las razones ya las tienen por ahí. Luego, necesidades de trabajo. Necesidades de trabajo son las necesidades de financiamiento, ¿sí? Necesidades de trabajo, la necesidad estacional y necesidad permanente, jóvenes. Eso, ustedes lo van a redactar. Al analizar las razones de liquidez de la empresa, nos pudimos dar cuenta que no trae liquidez. No trae dinero para poder pagar sus deudas a corto plazo. Por lo cual, existe una necesidad estacional. Ahí existe una necesidad estacional en la empresa. Eso es lo que van a hacer. Lo van a redactar. Al analizar las razones de liquidez de la empresa por los años, por el año 2019, nos dimos cuenta que sí cuenta con liquidez. Trae muy buena liquidez. Trae muy buen capital de trabajo. Por lo cual, en este momento, en este año, no trae una necesidad estacional. Una necesidad de financiamiento estacional. Eso es lo que van a hacer. Hay dos sopas. O trae liquidez o no trae liquidez. Jóvenes, acuérdense que esto es fácil. O estamos ganando o estamos perdiendo. Entonces, si su empresa cuenta con liquidez, vamos a redactar. Al analizar la empresa, al analizar las razones de liquidez de la empresa, de nuestra empresa, nos dimos cuenta que no cuenta con liquidez. Trae un capital de trabajo negativo. Por lo cual, sí necesita, sí tiene una necesidad de financiamiento estacional. Sí ocupa pedir un financiamiento. A corto plazo, porque lo ocupa ya. A corto plazo. Ahí es redacción. En este apartado, sí, es redacción. ¿Tal y valen? Y luego, ahora, vámonos. No sé si me expliqué lo que tienen que hacer ahí. Sí. Pero de cada razón. A ver, ¿Aime? Sí. Y luego, Alexis. A ver, Aime. De cada razón tenemos que hacer eso. No, no, no. Es en general. Es en general. Yo tomé todas. Esas son las razones de liquidez. Las de índice de liquidez, la prueba del ácido, el disponible y el capital de trabajo. Ya las analicé. Ya me di cuenta que todas, aquí en BIMO, no trae capital de trabajo. Y todas las razones de liquidez, prueba del ácido y disponible, nos da al menos, menor a uno. ¿Qué significa eso? Que no trae solidez. Sí, que no trae disponible para poder pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, ahí ya trae una necesidad de financiamiento a corto plazo, que le llamamos necesidad estacional. ¿Se acuerdan? Entonces, ya ustedes van a redactar, van a redactar la empresa BIMO o la empresa al analizar las razones de liquidez del año 2019 y podemos poner hasta 2018 porque ahí las tenemos. Nos damos cuenta que no cuenta, no cuenta con dinero disponible para poder pagar sus deudas a corto plazo. Lo cual surge ahí, tiene una necesidad de financiamiento estacional la empresa. Eso es lo que van a hacer. O sea, van a identificar si cuenta. O todo lo contrario, a lo mejor su empresa, su empresa no trae 1.90 de liquidez, de índice de liquidez, trae prueba del ácido, a lo mejor trae 1.15, disponible trae a lo mejor .98 y sí cuenta con capital de trabajo. Entonces, ahí no tiene una necesidad de financiamiento porque sí puede cubrir sus deudas, sí puede cubrir sus deudas. Entonces, al analizar la empresa X por medio de las razones de liquidez, nos damos cuenta que trae muy buena, para eso ustedes ya tienen el papel de trabajo. Todo esto que están escribiendo se están guiando por el papel de trabajo de las razones. Y al final le van a poner todo esto, se encuentren el papel de trabajo realizado de las razones de liquidez del 2018 y 2019. ¿Ok? Es redacción. Es redacción y punto S, necesidades de trabajo. ¿Sí? Ya es con sus palabras. Alexis. Lo que acabo de decir era mi duda y pues me imagino hacerlo en Word, ¿no? En el Word, así es, después de que pusieron las notas a los estados financieros, ahí le van a seguir, en ese mismo, en el avance que ya llevan, ahí le vamos a agregar necesidades de trabajo y ya le van a poder redactar en el Word. ¿Mande Jocelyn? Esa era mi pregunta, si era en el Word. Sí, ahí lo van a hacer. El papel de trabajo lo tienen en el Excel. Por eso al final, de que hagan la redacción, el papel de trabajo de esta información se encuentra en el anexo tal, tal del Excel. O si lo quieren copiar y pegar, también es válido. Acuérdense, ustedes son los analistas financieros. Ustedes van a entregar el trabajo. Yo les oriento y ya ustedes innoven, innoven. De eso se trata de que innoven. A lo mejor copien el Excel y lo pegan ahí que aquí está mi papel de trabajo y más fácil. A mí me fascina poner el, hacer la redacción y poner ahí los niveles y clases, ¿se acuerdan? Ahí poníamos el resultado del estado de flujo de efectivo del Excel, poníamos las gráficas. O sea, lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. O escribirlo. Decir que se encuentra en el siguiente archivo. Ustedes son los analistas financieros. Bueno, pero esa es la necesidad estacional. Ahora vámonos a las, acuérdense, existen dos necesidades. La necesidad estacional, que ya vimos por medio de liquidez, pero existe la necesidad permanente, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento permanente? ¿Sí o no? Permanentes. ¿Qué sigue después de la... A ver, Jocelyn, adelante. Las que son a más de un año. Exactamente. Tengo necesidad de adquirir un nuevo equipo de transporte, que son a mayor de un año. Tengo una necesidad de abrir una nueva bodega porque ya no me cabe aquí la mercancía. Ya no me cabe. Entonces, las necesidades permanentes son necesidades, como nos dijo Jocelyn, a largo plazo. Que viene siendo la adquisición de algún activo. Porque el que ya tengo ya está obsoleto, o se me echó a perder, o se me descompuso. Ok. Pero, maestra, ¿cómo vamos a obtener esa información? Del reporte anual, chicos. Tenemos que leer en el reporte anual. Y se lo van a llevar, por eso le dije, se lo van a llevar el fin de semana. Léanle por ahí. Donde viene el reporte anual. Viene un apartado de riesgos. De riesgos. Léanlo. Pero también les voy a dar este tip. Me voy a ir al balance general. Ustedes ya lo deben de tener también por ahí, el balance general de su empresa. Este es el de BIMBO del 2019-2018. Ustedes ya deben tener el de su empresa. ¿Y qué me voy a ir? Pues me voy a ir a los activos fijos, chicos. Activos fijos. ¿Se acuerdan cuando hicimos porcientos integrales en análisis? Realizamos porcientos integrales en análisis financiero. Ah, pues me voy a ir a los porcientos. Vamos a ver cómo le fue en los activos fijos en los porcientos. Vamos a ver cómo está. Aquí está total activo circulante, inmuebles, maquinaria y equipo. Voy a ir un poquito más grande. Aquí está. Traíamos un 33. Estamos con 2018. Este es el 2018 y este es el 2019. Estamos analizando 2019. ¿Salen? Entonces, traemos, fíjense, traíamos 33% de activos fijos en el 2018. Y para el 2019 disminuyó a 30.22. Ah, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya ustedes, al ver esto, ya están disminuyendo mis activos. ¿Qué está pasando? A lo mejor se están echando, se están totalmente depreciando esos activos. O a lo mejor está vendiendo la empresa. Ustedes tienen que investigar un poquito o simplemente redactar. Al analizar los porcientos de la empresa, me doy cuenta que en el apartado de inmuebles, maquinaria y equipo, está disminuyendo mi porcentaje comparado con el año 2018. Por lo cual, ¿verdad? Le vamos a recomendar que adquiera activos. Cada que ya conocemos la empresa. Por ejemplo, Bimbo, yo le recomendaría, ¿verdad? O me iría a los activos fijos, a las notas, para ver qué viene ahí en las notas. ¿Qué pasó? ¿Por qué disminuyó? Entonces, me voy a las notas. Y dentro de las notas, a lo mejor va a decir, ah, es que vendimos equipo de transporte, vendimos a la mejor equipo de cómputo. Ahí tiene que venir algo. Por eso le digo, tenemos que leer. Tenemos que leer. Ya ustedes van a redactar. O si no, como ya conocen un poquito la empresa, por medio de la información cualitativa o el análisis cualitativo, ya ustedes le van a proponer una necesidad de financiamiento permanente, que es a largo plazo. ¿Sabes qué? Al analizar la empresa Bimbo por medio de los porcientos integrales y al irme a leer el riesgo, a leer las notas de los activos fijos, le estoy proponiendo a la empresa que adquiera nuevo equipo de transporte. ¿Por qué? Porque el que tiene ya está totalmente depreciado, está muy obsoleto. Oler, sugiero, ¿verdad? Que compre nuevos hornos. Por así, ya ustedes lo van a proponer. Como les digo, es su redacción. Estas necesidades, es su redacción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer en las necesidades de capital. Van a leer y van a redactar. Una vez que ya tenemos eso, ahora sí, nos vamos al siguiente apartado, que son estrategias de financiamiento. Vimos tres estrategias de financiamiento. ¿Se acuerdan cuáles son? La agresiva. La conservadora. Y la? La mixta. Y la combinada es la mixta, eso. Ah, eso. La agresiva, la conservadora y la mixta, la combinación de ambas. Pero maestra, ¿con qué vamos a hacer eso? ¿Con qué datos? Ahí sí vamos a hacer cálculos. Pues, para eso les pedí, encontrar a los estados financieros mensuales o bimestrales o trimestrales. Sí o no, ¿no los han buscado? Maestra, yo nada más encontré trimestrales. Yo también, trimestrales. Esos vamos a usar. Yo también, a eso iba. Yo también encontré de bimbo nada más trimestrales. No los encontré mensuales. Pero eso no sirve. Acuérdense que estamos haciendo un análisis nada más. Es una información que le vamos a entregar al cliente para decirle cuál le conviene más, qué estrategia le conviene más. De acuerdo a esos datos que encontramos. Ok. Entonces, si encontraron, por ejemplo, aquí. Aquí se los voy a poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Yo también, yo también lo encontré trimestrales. De enero a marzo del 2019, ¿cuánto traemos de activo circulante, de activo fijo y el activo total? Eso es lo que van a hacer también de su empresa. Y luego de abril a junio, los datos. De julio a septiembre, de octubre a diciembre y el total. Ok, aquí traigo el activo circulante. Tengo el activo fijo. Los totales se van a traer nada más. Y el activo total. Entonces, aquí es donde empieza mi trabajo. Una vez que yo traigo la información del estado financiero, del balance general, ahora sí, vamos a determinar el requerimiento permanente. Tengo el activo total. ¿Cómo vamos a saber cuál es el requerimiento permanente? Vamos a tomar el más pequeño, jóvenes. De los totales, del activo total. Del activo total, vamos a tomar el requerimiento más pequeño. Y ese va a ser mi requerimiento permanente para todos los trimestres. ¿Estamos bien? Estamos haciendo un estimativo, ¿eh? Estamos haciendo un estimativo nada más. Porque ya si queremos saber realmente el requerimiento permanente, pues tendríamos que ir, indagar con ellos cuál fue lo que sus activos. Entonces, aquí vamos a tomar, que no se les olvide, el activo total más pequeño. Y ese va a ser mi requerimiento permanente. Una vez que ya, acuérdense que va a ser el mismo para todo el año, para cada trimestre. ¿Siempre va a ser el más pequeño? Sí, sí, Pedro. Vamos a tomar el más pequeño para el requerimiento permanente. ¿Sale? Vamos a tomar el más pequeño. Vamos a tomar el más pequeño y ya vamos a sacar, vamos a determinar el requerimiento estacional. Vamos a tomar el requerimiento estacional, que ya sabemos determinarlo. Al activo total le restamos el permanente y me da el requerimiento estacional. Al activo total le resto el permanente y me va a dar el requerimiento estacional. La tablita que ya la hemos venido usando. Por eso les digo, que ocupamos estos datos. Una vez que tengan estos datos, ya nos vamos acá. El requerimiento permanente va a ser el más pequeño del activo total. Vamos a tomar el más pequeño. Sacamos la diferencia y ese es mi requerimiento estacional. Y ya me voy a determinar, acuérdense, la estrategia agresiva. Pero para eso ocupamos las tasas de interés. Tienen que investigar. Yo esto lo investigué. Les soy sincera, ¿eh? Es del semestre pasado los porcentajes. Entonces, me llevo yo y ustedes también llévenselo este fin de semana. Investigar cuáles son las tasas de interés a corto plazo. Ahorita que están dando los bancos. Llévense eso. Yo, este es del semestre pasado, es el 14% y tasas de interés a largo plazo, el 27.30%. Entonces, va, entren, entren, entren a los bancos, entren a Banamex, Santander, entren por ahí para que busquen cuál es la tasa de interés a corto plazo. Por ahí tengo una liga, sí, la voy a buscar, no la recuerdo muy bien, de todos los bancos, sí, si la encuentro, se las voy a enviar. Y si se va por ahí por el WhatsApp, para que entre. Pero ustedes vayan buscando, vayan buscando cuál es la tasa de interés a corto plazo ahora, en el mes de febrero. En este año, a lo mejor si yo la misma, no lo sé, si le estoy sincera, si le estoy sincera, eso es del semestre pasado. Entonces, vamos a buscar para que sea lo más actualizado posible. Ok, entonces, vamos a buscar, si se llevan de tarea, es para nuestro trabajo final. La tasa de interés a corto plazo y la tasa de interés a largo plazo que están ofreciendo los bancos. ¿Sí? Maestra, ¿sabe qué? Yo me fui a Santander y me encontré estas tasas. Con eso lo hacemos. Maestra, dice Matus, yo me fui a Banamés y encontré estas tasas. Hanna, dice, yo me fui al Banco del Vaquío y me encontré estas tasas. Cada quien. Entonces, vamos a poner ahí de dónde lo encontramos la información. ¿Saben? ¿Se pueden llevar eso? Y ya de ahí, pues ya, lo demás ya lo sabemos hacer, los cálculos. Pero lo vemos el martes, lo vamos a refrescar el martes. Pero primero quería que vieran esto. Si ya lo tienen, si ya tienen estos datos, activo circulante, activo fijo y activo total trimestral, ahora vamos a hacer el requerimiento permanente y el requerimiento estacional. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a buscar las tasas, que es lo que se llevan de tarea. Y ya el martes lo platicamos. ¿Qué les parece? Muy bien, Maestra. ¿Sí? Entonces, llévense de tarea esto. Llévense de tarea esto, redactar. Son equipo, pónganse de acuerdo ustedes, trabajen en dry, en línea o ustedes pongan ahí, son súper inteligentes. Y el martes lo platicamos. Si yo encuentro la liga, pues se las envió por ahí, por el WhatsApp. Y si no, como les digo, ah, maestra, yo entré a Banamex y me dio estas tasas. Adelante. Pero hay que escribirlo y esas son las tasas que vamos a usar en su trabajo final. Ah, maestra, dice Misha, yo entré a Santander y estas son las tasas que está ofreciendo a corto y a largo plazo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, todo bien. Ok. Ya de aquí, como les digo, es el papel de trabajo que ya lo venimos trabajando. Y ya lo vemos el martes también. Ok, entonces, pues que tengan bonito fin de semana. Los veo el martes, si Dios quiere. Por ahí, por el virtual, les voy a mandar unos ejercicios de CETES para que los realicen. ¿Por qué? Porque hasta aquí es nuestro trabajo final, nuestro, nuestro trabajo final, nuestra competencia 2, administración de cálculos. Ya como les digo, el martes también, ese va a ser nuestro desayuno, no se lo pueden perder. Vamos a ver las estrategias del efectivo. Las estrategias del efectivo. Y si pueden tener por ahí, a la mano, ya las razones de actividad de su empresa para determinar los ciclos de efectivo, la ratación y el emo. Y una vez para ir avanzando, ustedes son súper inteligentes y le estamos ganando tiempo al tiempo. Ok, chicos, y ya el jueves que viene, hacemos el examen, que es de la administración del efectivo. Súper rápido. ¿Sale? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario, con toda confianza? No, maestra.